Albacete se ha sumado a la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural. El Partido Popular ha reconocido la importancia de su labor para la recuperación económica de Castilla-La Mancha. La mujer en el ámbito rural es fundamental para mantener nuestros núcleos rurales vivos, para fijar la población y en definitiva para continuar en esa senda de lo que es la recuperación del empleo. Hoy en día las mujeres del ámbito rural están decididas a salir de casa, a emprender y a buscar un empleo. Las últimas estadísticas laborales así lo certifican. En ese sentido, destacar también como según los últimos datos del primer semestre del año 2014, cuando hablamos de altas netas en el número de autónomos, el 40,63% de esas altas netas corresponden a mujeres. Eso es posible según la diputada del Partido Popular a las ayudas puestas en marcha por el gobierno regional. Inmaculada López ha destacado la orden de registro de titularidad compartida en explotaciones agrarias. Es una medida que permite el reconocimiento, el valor y el trabajo de las mujeres en el ámbito rural y es una medida que va encaminada también al reconocimiento de derechos de las mujeres en plena igualdad con los hombres. Y una de esas medidas, ha explicado Inmaculada López, es el apoyo a la maternidad y a la familia. Un plan de apoyo a la maternidad que va destinado a ayudar a todas aquellas mujeres que quieran ser madres con dos órdenes o mejor dicho con dos pilares o con dos programas fundamentales. Uno, lo que son ayudas económicas y otra parte que sería el apoyo residencial. La diputada regional no ha dejado pasar, a su parecer, la actitud machista adoptada por algunos dirigentes del Partido Socialista en Castilla-La Mancha.